Cállate el sueño, un sueño sin nada más Y nada puede ser, a que sea de todo lo que queremos Aunque el miedo llegue sin ninguna acción Debo dar un saludo en la acción Un el viento de los ojos Prende las razones en la escuela No han se acercado por el camino Y nada puede ser, a que sea de todo lo que queremos Debo dar un saludo en la escuela Y nada puede ser, a que sea de todo lo que queremos Que sea de todo lo que queremos No sé mi favor, si no me pase romper su corazón, como le quiero, que ya no me gustó el cabrón. Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Como he llorado yo, no sé si desde que exista alguien. Alguien sin vida, en sus pedazos aquí, alguien mucho amor. Como camino yo, yo no sé si alguien hoy pueda igualarme. Como he llorado yo, no sé si desde que exista alguien. Alguien sin vida, en sus pedazos aquí, alguien mucho amor. Alguien sin vida, en sus pedazos aquí, alguien mucho amor. Alguien sin vida, en sus pedazos aquí, alguien mucho amor. Alguien sin vida, en sus pedazos aquí, alguien mucho amor. Y no lo han confiado en ti No, no hay confianza No, no hay confianza Y no con ti, no con mi Sino que no tengo Contigo ya no sabemos Recuerda Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.